Nancy Ursula nos tiene preparados ¿verdad? Entonces vamos a comenzar Ahora tenemos a Nancy Ursula García Nancy Ursula Yachti Wallah Yuno Yuno Ganigan Bienvenida Y estamos muy contentos por tenerla acá con nosotros Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, primero Nancy, no sé si quisiera presentarse, decir algunas palabras y luego comenzamos ya con la clase Dígate Nyunina Yachtiutak Nymuki presentar Wantugugunpawan Taikyutitastagetsat Nemet estudiante Juaneme Gataja Héctor Teche Gatajati Gatajati Gatajate Gatajate De maestro Naja Nyuni Tastagetsa Nyunme Tastanelía Tajate Chigese Preguntas Yagin Pal Yaguit Tastagetsa Tine Gat Gatine Más Yuta Tina Ingles Ingles Tastanelía Tequían Mujalumnos Nenatas Ni huele Neingles Pa Eso Nansen Ne Nenu Iga Yaja Gatajate Tastagetsa Tic Tic Inglés Guangatayu Yaja Techpale Gatajate 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 Nena Tastanelía Gat Gatajate Nenemus Nenemus Alunos O Nemuh Nenu Iga Gatajate Gatajate ya me bajan yo ni una más yo ni me silvía hay una y chivo en el relato que hay que hacer y en la que no se insisten ese día para que que llamamiento y tú no le puse ni me ni me muti más para que no se hagan en el chivo y no se hagan en el piscin en el hués en el humano en el hués en el hués que hay que No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 que marchitó el cuerpo del niño, de la niña o del adulto, en ese cuerpo que por qué empezó ese debate y para ver ese debate vamos a decir, ah, todo lo que le pasó a mi niño que lo asustó un perro o nos peleamos nosotros de padres aquí, los niños nos escucharon y se asustaron, porque pasa eso también, agresiones en los hogares, con los padres, las mamás cuando se cuidan, va, no hay con una disciplina, todo eso estamos asustando a nuestros hijos, nuestras hijas, vaya, eso con los niños y también con los adultos el descaimiento empieza que no les da apetito, sienten sueños, sienten pereza, no les ganan de bañar, en las tardes les empieza el frío, no quieren comer, está frío, están sin apetito, aunque los soben, aunque le den toma de sobada, el niño no va a comer porque no le llega a enfermarse, es susto, si no le hace a los baños, le hierve es susto con lo que yo voy a hacer ahorita que siempre le he hecho cocido, entonces, ahí los hijos de la criatura llegan a punto hasta de quedarse bien delgadito y delgadito hasta que se mueren, no van a morir pronto, ni en los dos meses, en los tres meses, no mueren en vez hasta de años, porque a los niños ya se les arruinó, y es que lo llevan donde el doctor, lo llevan en la clínica, lo llevan en los doctores particulares, no le van a ir a la medicina, eso es la gente que nosotros, de ser hablantes en agua tendina, lo hemos aprendido, y estas son mis palabras, no me extiendo más, que hay mucho más que hablar, y muchas gracias. Gracias, Nancy. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos, compañeros? Vamos, preguntemos, preguntemos, aprochemos a Nancy Urso. Hola, Nancy, mi nombre es Luis, mucho gusto conocerla. Gracias. Le tengo una pregunta, quizás puede ser muy específica o personal para usted, o no sé si es algo que se comparte en su comunidad, pero si usted pudiera visualizar el túnel, quizás como si se imagina cómo se ve el túnel, ¿usted se imagina como color o qué forma tiene el túnel? En castellano, porque lo entiendas, entonces, para distinguir eso, que es la pregunta que usted me hace, el color del túnel. ¿Cómo es? Si se imagina como una sombra, como una persona, como una luz. Sí, y no es que algo que es correcto o incorrecto, es como usted se lo imagina. Es que a mí se me imagina, el túnel es primeramente, el túnel es estar con una herejía al cuerpo, con el dinámico, va dispuesto a todo, el trabajo, lo que toque, va así. Me tocó comer hasta comida mal, y yo sentí que comí rico. ¿Por qué? Porque el túnel está bien en nuestro cuerpo. Y el túnel es, que se decide, es como un, como decir, un, un algo que no lo vemos. Es un espíritu. Es como el espíritu, le voy a sacar aquí la palabra de Dios, es como el espíritu del Hijo de Dios, que es Jesús. Él es un espíritu. Y si nosotros creemos en ese Hijo de Dios, estamos creyendo en su espíritu. Ese espíritu sagrado, ese espíritu entre nosotros, nos da fuerza, nos da ánimo, nos da hasta para energía al cuerpo. Entonces, el túnel de nosotros, de nuestro cuerpo, es igual. Porque el que siente el espíritu fuerte en nosotros, los colores, nadie lo ha visto. Pero sí sabemos que es como dijo el compañero Héctor, es como un, un soplo de vida. Es como un, un aire, un aire puro, un aire hondo, un aire sagrado, podemos decirlo. Por eso le metí, que Dios me perdón, le metí también la palabra de Dios en esto. Pero no es cosa mala, es cosa buena. Entonces, agarrando esa fe, así es el túnel. Y el túnel va comparando juntos con la respiración de nosotros. Porque si nosotros, miren, tenemos el túnel nosotros fuerte, pero cuando nosotros no dormimos, la respiración, ahí se queda con nosotros. No nos vamos a ahogar porque estamos respirando, pero el túnel de nosotros es como un aire, es como un, un aire acondicionado, que no lo sentimos, pero cuando él sale, cuando nos dormimos, él salió y se fue a Andalba, a por ahí. Y por eso cuando nosotros estábamos bien dormidos, seguimos respirando y respirando, pues estamos como muertos en la cama. Y cuando ya sentimos que el túnel se cayó por ahí, como que si nosotros no hubiéramos carne propia, así en cuerpo, sentimos reembolado y decimos, ay, me caí. Cuando uno brinca, entonces llega el túnel de vuelta al cuerpo de nosotros porque ya adentró ese aire puro que salió a rembeñar por ahí. Así siento, así es el túnel, pues. Increíble. Es invisible, no se puede ver, pero es una fuerza. Ahí está la cosa. Así es, sí. Hay algo bien interesante que Nancy Gursun acaba de decir y es que en Náhuatl nosotros tenemos dos cosas o tres, digamos, para que, que nos mantiene vivos. Primero, Núyulu, vean, nuestro corazón, Núyulu, nuestro corazón, pero en nuestro cuerpo está Iyu, que es el, el, el respirar que nosotros tenemos, el aliento que nosotros tenemos y el túnel, ¿verdad? El túnel de nuestro túnel es esa fuerza. Nosotros podemos vivir sin el túnel, sin el Iyu no podemos vivir, ya hasta ahí llega nuestro cuerpo. Entonces es bien interesante que estas cosas tienen que estar funcionando para que nosotros estemos yultos. Ajá, si yo estoy ni yulto, yo tengo que tener mi Iyu, mi túnel y, y estoy yulto, ni yulto. Ajá. Bueno, vamos a ver qué otra pregunta hay. Vamos, compañeros, ¿qué más, qué más? Preguntemos. Bueno, yo voy a preguntar Nancy y Úrsula. Yo entiendo también que hay algunas creencias porque digamos que cuando uno está tiernito, uno está tierno o está pequeño, el túnel es más fácil que a uno se nos pierda porque tal vez no sabemos cómo mantenerlo adentro, pero a medida nosotros vamos creciendo, aprendemos y nuestro túnel como que ya tal vez nos va conociendo o se queda con nosotros porque ya ya no es cualquier susto, ¿verdad? En cambio de chiquitos, de tiernos, cualquier cosa, ¿verdad? Un ruido nos puede sacar el túnel, una caída nos saca el túnel, cualquier cosita así chiquitita, pero yo he oído Nancy que hay hay varias o habían varias formas de que un niño pudiera perder su túnel, ya sea digamos cuando iba en las cruz calles que se tenían que cerrar el camino, o cuando se iban a bañar al río, por ejemplo, nos pudiera contar un poquito más sobre eso, Nancy, de las cosas que decían antes los abuelos que digamos no podía caminar un niño tierno o pasar un niño tierno por una cruz calle, por ejemplo, una puta de gallina que lo dicen bañarse en los ríos también porque, bueno, podían hacerlo pero había que llamarle el túnel al niño, pues. Sí, cuando yo viví somos bastantes todos indígenas, que todas las indígenas ya murieron los ancianos, nosotros somos ramitas hijas de las que hemos quedado como usted lo dice, así es, pero hemos agarrado bien lo que pasó de aquel tiempo con ellos. unas señoras decían, yo voy a ir al río porque no tengo agua, voy a ir a lavar, pero ya me nació el niño, entonces con quien me lo cuide lo voy a llevar. Ah, de veras, sí, pero voy a cortar unas ramas de un árbol y voy tapando las vederas y voy pañando así cruzados las ramas cruzadas a modo que yo llegue al río y voy a acostar a mi criatura a la orilla del río que duerma mientras yo lavo mi ropita porque no hay quien me lo cuide para que el tunal del niño si sale a andar en la noche de su cuerpo no se vaya a perder ahí por otro lado. Entonces venía la señora y cortaban las ramitas iba tapando los otros caminos otros vederas y cuando llegaba al río le ponía con un montón de ramitas hacia la orilla del río dice que quiere acabar recto donde ella se sentó acostó el niño o la niña para que ella la vara. Así que el tunal llega por aquí a recogerse de noche o se va a acordar que no se va a ir a meter en el agua sino al tunal se va a ahogar y va a asustar y entonces va su cuerpo cuando entra el tunal el niño se va a enfermar y así decía la señora. Yo eso sí nunca lo hice pero otros sí miraba que lo hacían. Vaya yo lo que subí a hacer es esto miren yo me acompañé cuando yo fui soltera me acompañé y me fui para un cantón donde vi una hija a Cabulote y desgraciadamente los señores eran muy campesinos que hacían mucho trabajo de milpa y tanta cosa va y nosotros yo y las suegras finaditas nos tocaba la lavandera de lavar ropa lavar trastes después de almuerzo llegaban los jefes de nosotros que era yo mi compañera de vida ella su compañera de vida ellos se acaban descansando quedaban bien sudados almorzar y bien felices y yo quisiera llevarme a la niña recién nacida que era mi niña que tengo en el cantón ni a tres meses de bien nacida le digo la señora yo voy a llevar a la niña le digo porque no hay quien me lo cuide él está descansando viene muy cansada que descanse y cómo hacer para llevarlo si vas a llevar tu bocalá de ropa y vas a ir pesado ya va a ver cómo me lo voy a llevar le decía yo solo me mira y me dice venía yo amarraba buscaba un trapo grande largo de tres esquinas y lo amarraba lo hacía como una como una maquita y lo llevaba debajo de mi brazo como quien iba recostado en mi pecho amarrado el trapo contra mi nuca y mi bocal de ropa en la cabeza y la cabeza de la niña libre que me iba viendo la carita mía donde yo voy caminando llegaba al río le decía la señora descansó este primero después me bajaba el guacal mío porque yo suelte mi niña y lo voy acostando lo voy acostar yo llegaba y lo acostaba tendido en plástico y una armadita que llevaba y ahí lo acostaba y le daba su pachita y mientras yo lavaba así la niña lloraba le poníamos agüita de canela como antes éramos pobres no teníamos nada agüita de canela le poníamos a la niña agüita de arroz tostado sancochado con canela y a eso los niños tomaban la pachita entonces cuando la niña lloraba yo eso le iba a dar así con mi pachita para que yo me dejara lavar y lavar mis trastas y me iba para la casa bañaba a la niña y me iba para la casa ¿qué es lo que hacía yo? le quitaba la ropita a la niña y lo llamaba a su tunal encima del plástico le encogía el plástico lo guardaba y encima donde lo posté en la altura arena lo llamaba a su tunal en cruz con un vestido de la niña para que el tunal no quedara ahí eso es lo único que yo sabía hacer cuando yo me costa porque yo lo hice cuando estuve en el cantón de esa manera llamamos el tunal de los niños ¿sí? hay otra otra pregunta bueno compañeros aprovechan de preguntar pero tenía otra pregunta Nancy nosotros pues como decíamos ¿verdad? a veces bueno estando vivos tenemos el y tenemos el y tenemos el tunal cuando ya se nos va el y pues aunque tengamos el tunal cuando nos morimos ¿qué pasa con el con el tunal Nancy? digamos el cuerpo ahí queda pero pero ¿qué pasa con el tunal? ¿será que el tunal se 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 muere con nosotros? ¿el tunal queda vivo? ¿el tunal se va para algún lugar? ¿qué pasa con el tunal cuando la gente se muere Nancy? pues cuando dicen aquí mis antepasados que cuando uno se muere murió todo murió el hijillo murió el tunal salió del cuerpo de uno que el tunal viene comparando a una misma cosa que es el hijillo porque si nosotros tenemos el hijillo tenemos el tunal si nosotros nos va el hijillo se va el tunal entonces ese ese tunal se une con el con el hijillo de nosotros mismos y se y se va bueno entonces ahí se hace la confusión que Dios nos ha dejado así las dos cosas unidas y se forma un solo un solo una sola cosa que se va el tunal y el hijillo de nosotros a dar cuenta con el padre de Dios que hemos hecho en esta vida y el cuerpo queda muerto como un árbol a cubrirse a hacerse nada en el cementerio y el alma no muere es decir el alma el hijillo no muere él se va junto con el alma para el cielo esa es mi respuesta así decían los antepasados una pregunta más con respecto a con el con el tunal cuando nosotros dormimos sabemos que yo me duermo y mi cuerpo queda ahí como un palo como acaba de decir usted como un palo y queda solo porque nuestro tunal se va a pasear a caminar a andar pero digamos será que mi tunal se puede encontrar con otros tunales mientras yo estoy dormido o que hace el tunal mientras anda anda caminando por ahí que hará en la noche mientras nosotros dormimos vaya ahí está la respuesta el tunal como le digo son las dos cosas unidas que es un solo que es el tunal y el hijillo que es el respiramiento que tenemos nosotros es cierto la pregunta está muy linda el hijillo queda con nosotros por eso no nos morimos porque estamos respirando vaya que pasa el tunal se encuentra con otros tunales de los bijuntos y ya nos encontramos ay yo soñé mi mamá chico chon que mi mamá chon me vino a ver que mi mamá chon me vino a decir esto y esto allí se encontraban los tunales los espíritus de ella de los muertos y de mí porque se encontró mi espíritu mi tunal con el tunal de mi mamá porque mi mamá ya ha dolido que me ha dejado y ella que quiera que yo me vaya también que quiera llevarme pero como dice mi Dios hija todavía no es tu hora tenemos que tenerte aquí entonces tengo el tunal y tengo el hijillo cuando mi hijillo llega a mí cuando mi tunal llega a mí yo despierto ay qué lindo estaba soñando con mi mamá choncita o mi abuela Vicenta así me dijo y así entonces ahí es donde llega otra vez el tunal uno porque se juntan con los tunales por eso soñamos en vez hasta con los disjuntos que han muerto o sea amigos o amistades o como decir la familia ahí es la respuesta bueno vamos quien tiene preguntas compañeros vamos a llegar hasta las 3 con preguntas y a las 3 que es la mitad de la clase va a comenzar un curso hacer el llamado del tunal por si quieren ver pero tenemos ahí media hora para preguntar todavía si Alex si Nancy Ursula quería preguntar que el tunal de uno que si como no sé cómo preguntar el tunal de uno puede estar acompañado con el tunal del otro como de otro con una pareja o amigo o amiga o amigues sería que que se unen a un momento o hay porque entiendo que el tunal es una energía verdad mi pregunta es que el tunal de uno puede conectarse con el tunal de otro si dormidos como en un sueño se puede usted tiene un novio asco usted tiene alguien un ser que lo ama o alguien lo ama a usted ellos sueñan que ustedes ustedes se encuentran dormidos como que se estuvieran viendo en vida así como en personas que platicaron que se vieron ese es cuando el tunal conversó y chocó con el tunal del amigo de la amiga o del novio así o de un ser familiar así así se puede pero ya le digo todo tiene que ser como dormir podemos decir zamámbulos porque en vez que se levantan y se como según Jesús que está viendo y están emocionados sienten que andan caminando y de veras caminan y están dormidos andan caminando dormidos pero en zamámbulos en esta forma así es sí entonces entonces como por medio de sueños podemos reunirnos ya sea con alguien que queremos o incluso con un enemigo porque a veces también la gente que no nos que no nos quiere por ejemplo o nos quiere hacer un daño nuestro tunal bien lo sabe y nuestro tunal nos avisa por sueños soñamos cosas que son advertencias soñamos con culebras con granado podemos ver a la gente a la persona que nos quiere hacer daño y el tunal nos está avisando lo que pasa es que no no le prestamos atención nosotros a los sueños una pregunta más ahí yo quisiera hacer una pregunta diga diga y bueno y así digamos en los sueños y aunque a larga distancia se puede yo puedo soñar con el mi tunal puede encontrarse con el tunal de mi abuela aunque a distancias kilométricas si se puede con solo que usted lo tenga muy apegado en su mente en su memoria como que en aquel apegue que usted quiere que ella sufrir querido que ha dejado donde esté muy distancia muy lejos puede tener pero usted lo puede soñar como no lo va a poder soñar si estamos en el mismo mundo con que soñan con los muertos que ya están en la otra vida y como no va a usted verse en su tunal con la persona que esté muy lejos que esté y yo soño con mis hijos que están lejos soño con mis hijas soño con mis amistades que me han querido así ¿por qué? porque como hay como le digo la conversación entre los tunales y los espíritus de nosotros si se puede gracias mi otra pregunta sería porque usted dice usted estaba diciendo que el tunal de nosotros puede conectarse con el tunal de una persona que ya ha fallecido sería también lo mismo si como el tunal de uno puede conectarse con el tunal de una persona que ya se va a ir del físico aquí del mundo para el otro mundo no 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 lo puede dar un aviso un aviso que usted puede revelarlo que otra persona murió o sueña un avión o sueña que están que alguien se desbarrancó y se está ahogando o se ahogó y usted puede ver una su familia pero no va a ser la familia que se viene lo que va a ser esa persona que usted dice que ya se está despidiendo pero no se va a dar a Dios el relato en la persona que de verdad ya lo necesita o que ya están las últimas sino que lo va a dar en otra comparación de otra persona así y o sea no lo va a ver tal cual sino que van a haber señales y usted tiene que interpretar el sueño vea acabar la persona sino que le van de alguna forma se le va a presentar en el sueño pero no está val también es así como la persona así es Nancy hay una pregunta no sé si a usted le ha pasado y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Saúl que si nuestro canal se puede ir lejos a otro lugar que tal vez a veces no sé si le ha pasado Nancy que a veces vamos a un lugar o hacemos algo y uno dice yo estoy ya siento como que ya lo viví como que ya había pasado por aquí y tal vez nunca habíamos pasado por ahí pero tal vez nuestro tunal quizás sí ¿verdad? ¿será que tiene que ver algo el tunal con estos momentos de que vamos a algún lugar llegamos a algún lugar y decimos ven cabal esto soñé pero ni son sueños son cosas que uno tiene en la cabeza y que se recuerda en el momento pues sí sí como no porque yo le voy a poner una comparación en mi persona yo viví con mi madre en visitación mi mamá tuvo se había acompañado tenía un padraste me llamaba Bujinha López que es papá de Alejandro papá de de otros dos hermanos que ustedes no los conocen va entonces él me impiaba allá por Monterrico cuando oiga bien cuando yo era jovencita que no tenía hijos estaba al lado de mi mamá todos yo las Alejandras todos los pipotones todos estábamos de mantención pero ya podíamos ayudarle podíamos cargar me decía mi mamá vamos a traer maíz nuevo porque ya se acuerda el maíz viejo este genio no trae maíz para comer vamos a traer a mil para allá para qué vamos a comprar el viejo nos íbamos y yo me iba hasta Monterrico a pie a traer maíz nuevo en el lomo yo y mi mamá y mis hermanos al hombro sus paquitos de maíz a media a media a media sacado que esa fuerza de ellos ya con nosotros veníamos este bueno pasó el tiempo va después pasaron años y años el señor murió mi mamá murió yo quedé ya soy madre de familia cinco hijos y no sé mucho soñé que no es porque me recuerde como usted dice sino que como que la traición que yo lo vivía que el gozo que la alegría yo soñé que andaba por esos lugares trayendo maíz nuevo trayendo frijol de castilla y nosotros en el tiempo él mucho volaba palos que le dicen siete camisas palos de de guarumo no palos de siete camisas palos de comachuches que se come la cosecha que decimos nosotros el hongo que decimos la talcupa que decimos la orejita traíamos bastante y yo vi que bien contenta venía con mi pañuelá de orejita y talcupa y mi bol de castilla yo bien vi que venía cargando mi bultito y mi nombre no venía mi mamá ni mis hermanos que yo solita pero como que yo estaba soñando y mi sueño sí dije que yo andaba mi tunal fue recorrer por allá de cuando con mi juventud anduve pues yo esa pregunta le puedo yo sé que no sé si esa pregunta me hizo usted o no pero yo sí le doy la respuesta sí sí Nancy es como que si al final pudiera ir a otros lugares aunque estén lejos él sale y va a andar sí se puede sí como no se recuerda uno como si uno allá no hubiera pues como que se ver afuera de verdad y eso ya pasó ya ni se mira pues todos están muertos ya no pueden más trabajan si si mi última pregunta le prometo quería saber cómo cómo uno sabe si el túnel está en existencia con uno porque nosotros tenemos el corazón y tenemos el aire que respiramos pero cómo sabemos si el túnel está con nosotros está unido con nosotros porque hoy Héctor dijo que o no sé quién dijo pero que el túnel a veces que nosotros podemos existir sin el túnel pero cómo sabemos nosotros si existimos con el túnel que está conectado con nosotros cómo sabemos eso es un conocimiento ya que sabemos adentro o es como o sí aquí tengo el túnel conmigo o cómo cómo es eso bueno la pregunta es que el túnel lo tienes ahorita bien bien fortalecido porque está todo con la energía en su cuerpo y usted ahí está el túnel usted con aquella energía fuerte en su cuerpo y tiene también la neijío chachina neijío es la respiración que nosotros huelemos día y noche incansable ese es el hijío en náhuatl y en castellano es la respiración que huelemos y algo llede algo no llede así y están con todo pues entonces está la fuerte la energía de usted porque está mire cómo está de gordita la estoy viendo su fuerte bien energillosa se le ve ahí está su tunal ahí está su su hijío no hay problema está todo todo normal eso es mi contestación es lo que le podría decir a la compañera también es que por ejemplo verdad Nancy que cuando nosotros tenemos nuestro tunal estamos calientitos vea nuestro 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 cuerpo de esa manera ustedes pueden ver una persona sin tunal va a estar helada no sé si alguna vez ustedes se han fijado que cuando usted recibe un susto bien grande usted se pone helada helada o helado ¿por qué? porque su tunal se fue y el tunal es lo que lo mantiene a usted caliente si usted tiene su tunal su temperatura va a estar normal ¿sí? va a estar normal va a tener energía va a tener hambre si no lo tiene va a estar como con defección con desayunos con desayunos con desayunos con desayunos con desayunos tenemos un tunal muy fuerte porque eso puede pasar si tenemos un tunal muy fuerte 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 ¿qué señas hay en la persona? porque tal vez tiene un tunal muy fuerte ¿cómo se ve en que la gente tiene un tunal muy fuerte? para un tunal muy fuerte que la persona mantenga su cuerpo vive solo calenturado como que solo con fiebre pasa está demasiado completo caloroso el cuerpo no se soporta dicen uno tengo calentura y esa no es calentura ese es el tunal fuerte porque hasta para dormir está quemando el otro que me da par si están en pareja o cuando están chiquitos ven con la mamá ese es el tunal fuerte que quema y quema y quema como dice la palabra porque todo está bien caloroso en el cuerpo de uno ese es el tunal fuerte ¿sí? también las personas que tienen un tunal fuerte también yo he oído que muchas veces tienen como dones dones ¿verdad? o vienen con algo así como como que muy fuerte pero tal vez son personas que que quizás casi nos enferman o personas que que vienen con algo ¿verdad? con algo como con algún don ¿y qué piensa usted de eso? ¿será la verdad? no esa pregunta no entra con el tunal este se descalifica esa pregunta entra oiga bien esa pregunta no entra con el tunal sino que entraría con el conocimiento de la persona un conocimiento que Dios le dio un don firme va a entender uno y si uno quiere entender tenemos que agarrar lo bueno los consejos buenos y no hacer lo malo ahí es ese don y viene un don de una energía porque si el tunal está fuerte como repetimos con energilloso el cuerpo porque ese don va a pensar en que qué voy a hacer mañana yo soy pobre pero me voy a rebuscar voy a tener trabajo porque yo ya me casé tengo mis hijos tengo mi esposa y tengo que mantener el hogar o estoy apoyando una madre soltera sola voy a trabajar que tenga a mis niños que sacar adelante que cuidar ese trabaja la energía del tunal en el cuerpo y el don que Dios nos dio un cuerpo sin energía y sin don no podemos pensar lo bueno solo lo malo y lo malo y lo malo y antes lo bueno lo bueno lo hacemos por malo y lo malo lo hacemos por bueno esas son cosas muy horribles y ya ese cuidado tenemos que tener nosotros sean de billetes o sean pobres o sean pobres pero tenemos que tener ese cuidado porque si no esto nos va a llevar a la ruina imagínese con dinero o sin dinero no somos nada la misma cosa no bueno yo digo que así es la respuesta porque no sé cómo estamos entiendo sí está bien vamos compañeros tendrán alguna otra pregunta pregunten pregunten tenemos como diez minutos todavía más para preguntar ¿qué dijo? me preguntan a mí o no que si quieren preguntar bueno si no hay otra pregunta le voy a hacer una más yo Nancy Nancy una persona como un brujo una bruja será que nos puede robar a nosotros el tunal o digamos el tunal a un tierno o a una muchacha que está embarazada le pueden quitar el tunal a alguien tiene que ser alguien malo verdad para intentar hacer eso pero será que alguien lo puede hacer sí están prestos para eso están prestos y es fácil primeramente para eso entra el primer problema en la envidia entra en la envidia en el cuerpo de la persona que es bruja o brujo y quiere dañar a otra persona y dice esta persona ya me cayó mal o me la odio porque es muy muy trabajadora luchadora de la vida y yo no quiero que ella salga más adelante que a mí voy a tratar la manera de quitarle la felicidad ¿qué es lo que hacen? empiezan a asustarlo a uno sin que uno tenga embarazos sin que uno deba que tenga problemas como tienen enemigos solo porque uno tiene un buen negocio un buen trabajo lo envidian a uno ¿qué hacen ahí? le ponen miedo en las noches cuando uno va a su trabajo le encadenan los pies los avientan los botan uno bien siente que se encadenó los pies y lo botaron y dice Dios mío si una persona está bien apegado a Dios y se sale de su casa a su trabajo a las 3 a las 4 de la mañana cuatro somos pobres aquí andamos viendo para dónde vamos cuando estamos alentados ay dulce nombre Jesús ¿qué me pasó? cuando uno usa esa palabra se oyó que la cadena sonó y sintió que lo enredaron a uno en los pies por los ojos de los pies y uno ya no se mueve y si uno es listo anda con su lamparita en la bolsa se alumbra y dice no vi nada pero yo oí que está sonando la cadena Dios mío protégeme mi caminar yo sigo caminando ese es el brujo ya le quiso quitar el susto asustar a la persona para que se enferme quede en silla de ruedas quede pidiendo limosna y ya no pueda trabajar ahí le quitan el orgullo le cortan como los brazos los pies el orgullo de la pobre hembra que se gana el pan del día con los sudores de su frente eso es lo que sabe hacer el grupo o envidia solo porque uno habla no le gusta y así pues sí sí algo pero también para combatir eso la otra semana usted nos va a enseñar a limpiar el ojo eso también quita envidia si la gente se puede proteger un poquito de esas cosas ahorita la otra semana digamos como martes la otra semana no sé si martes esta semana o martes la otra semana martes a la otra semana ah vaya entonces ese es digamos del ojo cuando le dan ojo a los niños ese es uno y si usted quiere si se extiende uno como estamos ahorita también se da el mismo tema del mismo curación del niño del fugido del fugido cuando los niños le ponen fugido y hasta se mueren de tanto fugido y no hayan que poner esa es otra medicina entonces si usted quiere el ojo también uno adulto se puede hacer la limpia del ojo si se puede como que si se puede si y sale sale como si sale como si fuera un niño tierno los huevos bien asados y se ponen el vaso de agua blanca con el agüita ahí salen bien el huevo bien duro como quien dice cuando uno está melcochando su huevo y lo quiere comer tibio bueno nosotros por aquí comen el huevo melcochado y bien pero lo malo es que como se puede que nos lleve a la muerte salen como unas velitas encendidas en la punta y bien se ve la velita en la punta de la costa que se paró y van como que fueran las velas encendidas de la candela para que uno se muera pues de esa manera bien si bueno tenemos una pregunta aquí patina adelante bueno así como estaba diciendo ella de que el brujo hacía con la persona esa parte a veces que oímos que nos hablan y no es nadie puede ser eso permítame permítame porque me equivoqué aquí porque me están quiero oír que te digo que a veces nosotros oímos que alguien nos habla ya sea y que no es nadie puede decir que digan así como como que nos dicen el nombre y nosotros sentimos que alguien nos habló y no fue nadie o estamos solos puede ser el brujo o puede ser alguien o algo malo si eso es malo eso es un espanto eso es un espanto que con ese miedo lo quieren lo quieren ganar el valor a la persona para empezar el trabajo de ellos de las cosas más fácil para que la persona no eche de ver para que la persona se confíe pues y entonces cuando ya es así es por eso les digo yo que hay que tener mucha fe en el altísimo en el hijo de Dios que es Jesús de Nazarendo para que nos aparte de todo peligro y cada vez que nosotros vamos a un trabajo encomendémonos a Dios antes de hay que levantarnos un poquito más temprano para bañarnos hacernos y orar y decir Señor guarde mis pasos cuide mi camino porque yo voy a mi trabajo que no me va a pasar nada así como salgo en mi hogar así que quería ser de vuelta papito lindo y al Señor quien contrae usted que le puedan tirar un balazo donde usted va a la traición y no le calle porque se le va a ir chileado por otro lado como se va encomendado con la llama del Espíritu Santo eso es otro punto también que les puede ayudar a todos los alumnos que están estudiando y uno que también puede hablar en el náhuatl porque mire 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 le voy a decir ahora nosotros nos llevan de punta como decir nos hacen a menos porque dicen que nosotros hoy como viene un buen billete todos queremos hablar todos decimos que hablamos y no podemos nosotros hemos hablado desde chiquitos y hoy todo el mundo gana y yo lo oí de eso solo oí de mi agacho yo no digo nada ¿sabe por qué? ¿por qué voy a relatar mis palabras? yo lo que digo acepto ciertamente yo hablo donde puedo y mis condiciones mi mentalidad lo que me ayuda que yo he recogido junto a mis abuelas y mi mamá y mi abuelita entonces ¿qué pasó? ahora si yo pongo asuntos en la carta ¿qué me van a odiar más? yo no quiero dañar a nadie ni que me dañe nadie es cierto no voy a decir que no yo no me voy a enojar que me hagan la verdad porque yo soy a la gana de lo que voy a decir y no puedo leer yo no puedo hablar como las demás pueden dicen en el hino nacional en Náhuatl allí sí allí sí no puedo allí sí me excrimino yo suena que no puedo y no acepto no puedo digamos digamos el padre nuestro en Náhuatl como se debe como otro porque el cura hasta eso nos pregunta hoy si son hablantes Náhuatl si son haciados no andan con aquella mentada culana que no quiero que me la metan aquí porque le tengo miedo si vienen los que son otros que son buenos y los conozco bienvenidos y usted te doy permiso y usted te doy permiso porque usted es muy muy llegador a las cosas de Dios lo que sí te voy a decir me dijo no vas a andar haciendo los ritos donde dicen este que hacen aquel que dicen los ritos porque eso sí no porque ahí hay que hablar los espíritus malos los brujos usted no es un brujo usted sos hija de Dios me dice si vas a hablar con los hablantes cosas buenas cosas bonitas no hay ningún problema me dice yo te doy sedum dice eso no es malo me dice pero que me dice primero si ya te meten mira hasta esta candela este color este este mira hace este y este y ya te fregaste no no le digo yo sé mis grupos no no hermano yo sé mis grupos y sé los grupos que ustedes están hablando vaya pues mucho cuidado me dice bueno tenemos aquí una pregunta de la compañera Virginia adelante Virginia si es bastante cortita y pues ella mencionó Nancy Múrsula que para poder reconocer de que se ha perdido el túnel a las personas se les quita más bien que tienen mucho sueño dice pero será también se puede manifestar también de que una persona no duerma por días que que no pueda dormir esa persona que no puede dormir si no puede soñar y también que también que no no duerma para nada ajá será eso también otra señal o no yo diría que que no eso de no dormir son preocupaciones de la mente del trabajo del cansancio de una enfermedad o en veces tenemos disculpas pero en veces nosotros aquí tenemos estas aranas y decimos ya llegó el día de la letra y no tengo no recogido la letra dios mío cómo voy a hacer ahí se va estresando esa mentalidad y cuando venimos a sentir y hasta el sueño se nos ha ido y otro punto tengamos una medida hoy para cuidarnos yo porque vivo todavía yo ya como camino ya no estoy bien terminada pero yo camino y todo porque yo me estoy cuidando hoy a de último no estoy cuidando yo no como cosas grasosas porque si yo como cosas grasosas me embotra el estómago como cosas grasosas yo ya me arruiné porque entonces ya no puedo dormir porque me hace un ensoño que no puedo dormir y dormir ya no es ensoño sino que ya es la embotación del estómago yo tengo bien clarito y comprobado tengo que tomar una casercer o un sal de uva picor para que herva y me lo tome y me saque las gasas y ya me pueda dormir eso es también que de eso depende cuando uno no puede dormir o de un calor también todo eso da eso que dice usted que no da sueño yo aquí sabe que pertenezco en eso me cuido tengo espíritu de flotar el cuerpo cuando me hace como usted dice que no le duerme uno entonces hay que flotarse espíritu en la frente que salve en los ojos hay que flotarse espíritu en la frente en la coronilla en los brazos digamos de las rodillas para abajo hay que flotarse en el pecho en la nuca eso es para flotar en el cuerpo eso es para flotarse eso es para flotar para poder dormir y con eso se va a relajar en la sangre a los nervios alterados y usted va a poder dormir eso es lo que le puede pasar si usted por eso no duerme si adiós sería el flotado sería el para el cuerpo ¿cómo se llama? es el que es para flotación encima de la piel el tomado es otro el para tomar es otro sí sí para Dios bueno Nancy tengo ya tal vez una última cosa ya para decirle bueno dos cosas una para los estudiantes decirle que cuando nos vayamos a dormir igual tenemos que tener ese cuidado irnos a dormir en paz irnos a dormir tranquilos ¿por qué? porque es el momento en el que nosotros estamos más vulnerables nuestro cuerpo se va a quedar solito sin final como si fuera un castarón ¿verdad? nada más es cierto cualquier cosa mala puede llegar con la noche entonces es el momento en el que más 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 peligro podemos tener el que más cuida el cuerpo sí así es entonces hay que hay que tener mucho cuidado con eso y también otra cosa es que alguien preguntaba si el tunal del sol el tunal del sol y el tunal tenían algo que ver pues yo yo los miro como como las palabras se parecen ¿verdad? el tunal del sol y el tunal de nuestros cuerpos entonces yo yo le decía a la compañera bueno el tunal del sol nos aluma nos calienta y el tunal de adentro también nos mantiene calientes es algo como que son palabras diferentes que se pronuncian diferentes porque el náhuatl siempre tiene que llevar un posesivo yo con mi tunal tu tunal tu tunal tu tunal nunca vamos a hablar de él solito ahorita lo estamos hablando mencionando solo pero normalmente siempre en el náhuatl por obligación tenemos que decir de quién es porque ese tunal siempre le parece bueno ¿alguien el tunal un feto una madre que está embarazada el niño que está en el vientre ya trae el tunal tiene dentro el tunal cuando está en el vientre de la mamá o hasta que nace 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 infante ya ya tiene su tunal listo que varón y hembra y ya viene con el requisito que el don que Dios le dio si va a tener tunal fuerte o tunal suave el tunal fuerte es como decir cuando vienen que salen como dicen que en cosa nada ellos superan su vivir porque venía con un don ya también a la paz y si viene un tunal suave donde que Dios lo formó esa criatura en su vientre de la madre viene frágil no trae el tunal fuerte no tiene el don de que él va a superar tan fácil por más que trabaje trabaje mayormente si no busca las cosas de Dios nunca va a superar todo el tiempo a vivir como de socia gavilán como es la palabra que de la presa así es si ya tiene ya trae su tunalito no vaya a creer porque ya es un ser humano que está en el vientre de esa madre y es cuando uno más se cuida con este embarazo así es muy bien bueno si no hay más preguntas compañeros ¿será alguna pregunta? si no hay preguntas Nancy puede ir preparando ya para que nos vaya enseñando cómo se hace y nosotros aquí vamos viendo cómo cómo se hace si ya no hay preguntas entonces le vamos a hacer las preguntas tal vez lo que prepara yo voy a explicarles que hay varias cosas de llamar el tunal Nancy usted puede ir a traer las cosas si tiene una pregunta no sé vaya pero todavía le voy a dar respuesta de lo que me dijo yo que yo me quedé como con así en deciso que usted hizo la pregunta que le preguntan los alumnos si el túnel del sol se compara con el túnel de nosotros y yo sí se lo caché pero no le di la respuesta vaya entonces decimos nosotros así decimos en agua decimos así ya salió el sol y viene bien enojado muy muy caloroso muy caliente mucho me quema decimos en castellano entonces lo mismo sucedería en el funeral del niño el niño que tiene don del espíritu que Dios le regaló como le dije den yo y la última pregunta del hermano el compañero es que viene fuerte y fuerte se sabe las dos cosas que compara casi como a nivel del digamos del túnel que es el sol pero el sol es su nombre túnel pero su nombre es sol túnel le decimos nosotros en agua pero su nombre es el sol el túnel de nosotros es el túnel ya se sabe que también dice el túnel pero dentro que es el túnel dentro como en dos tapas en dos palabras entonces pero como así viene el espíritu que ese niño esa criatura ese trae el espíritu fuerte y viene caliente y va a pasar solo caliente y ese es el cuidado que una madre un padre de cuidar a una mujer que sale embarazada que hay un porrazo de un huelpe ya le quitaron el túnel pero en vez salen impedidos en vez se les muere en vez de la persona se muere ¿por qué? porque en envía se reforbaron el túnel de la criatura por el túnel de la criatura que no quieren que supere o que sea un buen un buen ciudadano lo que hacen morir la persona se muere con más daño y entonces están los remedios curativos como es curar a una mujer cuando está embarazada hacerse baño cuando miran muchos se caen muchos nos persiguen las caídas o las desgracias es de curarse con unos bañitos para que ellos se protejan y mientras nace la criatura y cuando la criatura nace nos dijo una señora una vez que era patrona de una nuera que yo tengo que la iban a matar con ese infante que tenía un nieto que está hermoso bonito guapísimo no hombre si portanme el vientre mi nuera le iban a cortar el cunal solo porque había mucha envidia me la botaron mi pobre nuera varias veces de panza y ni podía levantarse pero como ella tiene el cunal fuerte espíritu fuerte cuidó su infante en el embarazo no se murió ni baños ni chimos ni nada que nadie sabía que le estaba pasando solo miramos que se caía y se caía y vino la señora la matona cuando la criatura iba a nacer dijo ay Dios mío esta criatura no nace se nos va a morir esta mujer me dijo llévenme al hospital porque yo siempre he ayudado y aquí no puedo miren como hacen por favor me dice que esta mujer se va a morir esa criatura ya se le pasó la hora quizás ya se le ahogó y yo me afligí le digo y qué puedo hacer ahora ahorita mismo como la señora era algo ella sabe de quién de quién estoy hablando era la Nancy Lucrecia esposa del finado Chico Chico la vuelta de niña Daisy ella lo dio en su poquito y dice ay Dios mío si ahora es fuerte niña hija me dijo sabes que puedes tener juegos juntados si tengo en línea de niña juntados chile anda a poner los pizones así así como de tronco donde está encendido que quede de afuera así como una cruz para que estas hipotas hay que ayudarle porque hoy es jueves dice los brujos no quieren que quieren que este niño nasta muerto vaya le dije y vine y yo me fui corriendo a poner en cruz como ella me dijo los pizones encendidos y darle una toma me dijo de chocolate caliente caliente se pone bien ni el chocolate le calentó según la cosa que le habían hecho helada helada y se aguardaba y le digo que voy a ir a un hospital no si me voy a morir que me voy pero yo no voy yo no voy ah pues entonces me dijo la señora no te cogieron tengo un tabito de guaro un trago de guaro que caliente la sangre para que puedas tirar de sus cortes y es un varón y salgo yo corriendo como estaba bueno me caí me voy corriendo comprar un tabito chiquito ahí nomás en la esquina y los trajes y los tapó la señora dijo los tragos que tome con esto van a calentar de sangre y como ella no quería al hospital tomó la pobrecita con sus dolores al ratito mire tiró a la criatura pues cuando ya nació la niña venía el niño venía bien empapuchado la cabeza con una gran tripa venudo la tripa que le enrollaba toda la nuca y con el cordón de la placenta se había enrollado la nuca que pues ese niño salió morado morado la cabeza bien enflamado puro pollo hinchado los labios puros una vejera cuando se infla clarito clarito y estancó bien morado sin respirar ya viene muerto yo te dije pero esta mujer tuvo la culpa que no crees que le damos al hospital y perdieron el caballero y es un varón y vino la señora como ella pudo le limpió la boquita al niño y le limpió ella y le dio aire de boca a boca y lo puso en las piernas de ella y le dio aire de boca a boca y lo moqueteó en el extraño de la nuca el tronco de la nuca hasta la colita de su puño así revés y derecho hasta que el niño pegó el bringo respiró y gritó ya volvió al niño y así le pasó a mi pobre nuca todos de gracia lo habían hecho los brujos por ella por eso le digo que nosotros hemos vivido unas discriminaciones en esa pobreza solo porque mi nuca la envidiana que vivía con mi hijo y tenía buen hogar nada más por eso fíjense bueno entonces nos quedamos hasta ahí pues no sé qué más vamos a hacer vamos a ver vamos a ver cómo se hace el llamado del tonal lo de las hierbitas ah sí sí vaya entonces voy a ir a ver porque se nos apagó el fuego que ya tenía encendido vaya vaya yo me quedo platicando y les voy a explicar a ellos que hay varias formas verdad de hacer el llamado vaya está bien está bien vaya vaya está bien sí bueno fíjense que bueno Nancy Úrsula ahorita va a ir a traer lo necesario pues se hace un preparado con hierbas algunas cositas que se necesitan que ya nos va a explicar ella y hay varias formas de hacer el llamado del tonal el primero es cuando uno es adulto casi siempre vamos a querer la ayuda de alguien más para que nos hagan bien pero también nosotros si en algún caso no podemos si estamos solos también hay una forma de llamarse que vamos a ver si Nancy Úrsula nos lo puede explicar el que es el tío de apagarse en las manos aquí con las cárceles a los labios hasta dentro del tío para masajearse las orejas y decirse su nombre porque su tonal eso no hemos hablado pero su tonal se llama como usted de hecho yo creería que nuestro nombre lo tiene el tonal no lo tenemos nosotros como nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo en agua somos dos cosas el cuerpo es una cosa es una cosa así como un recipiente y tenemos el tonal que es lo que nos da la vida la conciencia donde nosotros pensamos todo 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 eso está en nuestro tonal entonces el tonal es el que se llama como nosotros entonces nosotros nos referimos a él como como otra persona como las personas alguien que le está ayudando a hacer el llamado pues se lo tienen que llamar y lo vaya a llamar porque usted no estuviera más tarde hay un poquito que usted no está ahí lo único que es bien importante para el llamado al tonal es el el espíritu el los siete espíritus se llama es lo de los siete espíritus este es para tomar este se ocupa para tomas se lo puede flotar en el cuerpo también pero hay una especial para hacer los trates en el cuerpo porque también es algo hacer es algo algo es diga ese líquido que tiene usted en la mano que es es como hierba con un líquido sí es una mezcla de hierbas de hecho aquí tengo que es extracto de anís es extracto de clavo de sábila de glomero de bálsamo de limón de azar de comida entonces prácticamente todo eso tiene aquí en el y lo venden donde venden así cosas naturales es para cierto espíritu o del espíritu digamos hay espíritu tomado y disfrutado mandan cosas naturales se lo se lo venden esto incluso cuando usted está en el sin que sea un llamado como su su patita y el cambio el nervio lo tranquiliza lo baja para hacerse los llamados también mi recomendación es que sea un lugar o un espacio donde usted esté tranquilo donde no después usted tenga que salir a caminar es es un los llamados algo más aunque usted se lo hacen usted va a sentir como no sé como algo que quisiera usted como no sé como para atrás no sé cómo explicarlo pero usted queda como como incluso como con sueño ¿verdad? entonces lo ideal a veces es hacerlo antes de dormir porque usted se va a dormir muy tranquilito muy rápido también porque en el día donde se le hace y usted va a irse digamos y va a pagar su trabajo o algo incluso durmiéndose o algo eso es cuando digamos usted tiene un llamado fuerte ¿verdad? que usted digamos estaba sin el canal y le hacen el llamado completo porque a veces también se nos puede bajar un poquito el canal y nos sentimos desganados nos sentimos un poco así como flojos como pero como enfermos sin estar enfermos entonces usted se hace su llamado y eso si rapidito le enciende a usted sus energías usted va a comenzar a a cambiar se va a despertar más incluso ¿verdad? porque hablamos en este momento que el canal puede tenemos la misma palabra para el canal del sol ¿verdad? y el canal de nuestro cuerpo y me gusta imaginarme lo que es como un como un como un pequeño solecito dentro de nosotros y ese solecito puede estar muy encendido muy caliente muy fuerte a veces sin energía o media y a veces se nos puede ir completamente entonces a veces cuando está bajito así usted se hace sus llamamientos usted solito usted solita y es algo que le levanta así rápidamente el ánimo ya los ya hay el procedimiento del llamado así completo con hierbas con baños porque usted tiene que hacer baños hierbas tomas entonces eso sí ya de preferencia haga algún lugar incluso ya que no vaya a salir porque que le baja un poquito del ánimo que lo pone así con sueños pero tal vez es porque tal vez el color venía cansado o algo y al entrar en su cuerpo pues está con un amigo usted usted va a estar al cien cuando se haga los diferentes llamados es que cada cada vuelo tiene su propia manera de hacer llamados del final hasta ayer vieron que lo hacía con Saumerio pero como que cada quien le pone o le quitan ciertas cositas eso es bastante normal uno va viendo como que nos funciona que no nos funciona y van van así poco a poco hemos hablado de dos digamos que del ritual completo o de la práctica completa y bueno ese es uno completo que nos lo ha explicado un ratito Nancy Ursula hay otro que es el que usted solito se pega o se toma un poquito de esto y usted se va echando espíritus el espíritu así en el cuerpo y hay otro donde se lo hacen a los bebés a los niños que de hecho nos ha explicado un poquito la que Nancy Ursula contaba que se le quita la roquita al bebé o a los niños pequeños y se va a rondar el espacio donde pensamos que un alto está digamos si es en la casa y usted no sabe dónde se asustó el niño puede salir a una vuelta con la roquita del niño puede hacer una camisita del niño arrastrando a la casa por ejemplo y lo va llamándolo mientras mientras pues va arrastrando el vestido y al final se lo pone y al final pues también ya tiene que ver su bañito al niño y y es serlo varios veces hasta que el niño se mejora dice las comidas los alimentos la cual la cual es comida los alimentos tienen también lo que es los animales la verdad si dice un diccionario que se dice comida dicen los soberanos que no tienen túnel nosotros túnel es parte de nosotros que nosotros son animales naturales una pregunta y cuando uno está enfermo se siente o sea se enfermo de dolor físico al llamar el túnel la ayuda o no yo digo que fíjese que sí es que la verdad es que a veces uno se enferma pero es porque no tiene bien su tunal y cuando uno tiene su tunal bien uno no se va enfermar fácilmente uno va a tener sus defensas bien bien no se va a enfermar con cualquier cosa a menos que sea así como algo bien bien viral de alguna enfermedad contagiosa pero pero de hecho incluso sin necesitarlo a veces nosotros podemos hacernos nuestros llamados ya sea así individuales hacérselos a alguien o que nos lo hagan a nosotros y eso nos va a mantener bien a veces sin tener una enfermedad pero tal vez solo sentimos como tristeza una depresión algo que nos que nos tiene como tristes y estos llamados del funeral nos nos ayudan bastante nos ayudan en esa situación y digamos aunque de un dolor que 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 uno se haya caído y digamos siente dolor al al hueso digamos a los huesos eh te ayuda a ver a ver qué qué opina yo pienso que que tal vez como para recuperarnos un poquito mejor más rápido tal vez sí verdad pero si es algo así como físico con una enfermedad tal cual mira tíreme ahí espero que no se apague hijo hola no se apague ¿sí? tienen una pregunta acá dice compañero que si uno está enfermo eh y no sabe si es del tunal porque puede tener algún dolor o alguna enfermedad dice se hace el tunal cree usted que el llamado del tunal le va a ayudar a mejorar le va a ayudar a sanarse en caso la persona no sabe si el sintiene o no pero por si acaso el el llamarse lo cree usted que que le va a ayudar a curarse del mal que pueda tener digamos la enfermedad que pueda tener la persona ¿cómo? que si él se siente decaído ¿o cómo? si hay una persona que se siente como enfermo pero esa persona no sabe si lo que siente es enfermedad o es que no tiene el tunal y se lo hace cree que si es por enfermedad le va a servir también o solo le va a servir si no tiene el tunal bueno ahí es como le dije al principio de hoy la persona que cayó enfermo o empezó a deprimirse como lo estamos explicando de hoy con otras preguntas van a empezar de esta manera por eso uno pilla su cuerpo uno lo maneja en todo lugar en la casa en el trabajo en las compras que salimos a hacer de nosotros debemos desvijarnos bien si nos asustaron en la salida hoy mi hogar me caí o depreso iba caminando y yo oí que me hablaron ya me asustó o yo depreso iba para el baño yo vi un bulto y yo sentí con el espíritu y me encontré muy frágil y me asusté de eso tiene que primero preguntarse la persona que se va decaendo se va deprimiendo en su cuerpo eso es especialmente por eso nosotros como les digo manejamos nuestro cuerpo nosotros lo mandamos para caminar para conseguir para comer para todo y preparar la ayuda de Dios en las salidas a dormir a levantarse no vamos a solo acostarnos ni solo levantarnos no a la hora de comer gracias a Dios que nos dio los sagrados alimentos ya comimos todo Dios nos protege de todo peligro porque cuando hay veces de envidia hasta en la comida le hacen las cosas en la casa y uno dice ya hasta comía me cayó mal no sé pero justo comí y mire bueno si es como una envidia es va a sentir el que ya no le consintió esa comida se va a empezar a deprimir se va a empezar a enfermar eso es uno pero otros también tenemos que pensar como yo le dije otra pregunta tenemos que ver si por las comidas que comemos brazosas uno le consintió mi cuerpo todo esto tenemos que hacer como quien dice listas o listos de ver lo que nosotros comemos para que no nos deprima el cuerpo porque también hay comida que nos deprime nos hace enfermar nos hace decaer vaya yo tengo un niño aquí un nieto hoy no hace mucho me dice él pegó un grito de noche porque nosotros una pared nos cubre yo con mi hija y ellos aparte duermen y yo aparte en mi cuarto oí que el niño estaba yo en mi cama estaba despierto y que el niño gritó un grito destemprado horrible y le dijo al papá que pasó hijo que te fue luego lo alumbró no no nada papá nada yo estaba señalando que estaba en la vejiga y me asusté eso fue todo papá hermano no ha pasado nada vaya pues el niño si le dijo pero el papá pero un grito que yo oí que era de susto yo no entendí el grito el niño y otro día me dice como solo yo me quedo el papá va a trabajar que es calpintero la mamá va a trabajar yo solo yo me quedo con el niño que no estudia hijo le digo y que viste en la noche pues yo oí que un grito horrible no era grito de bien le digo ay abuelita yo a mi papá si le dije que una vejiga me asustó pero no es eso que cuando iba a la pila no sé en cual baño si en el mío o en el de ellos y yo iba para el baño dice cuando yo iba bajando yo vi dice un bulto dice negro y pegué el grito pero yo sentí que andaba vivo dice yo con vida yo estaba dormida y dicen que grité mamita y ese me asustó ay digo hijo ya te asustaste le digo ya vengo te enfermas de aquí para allá tenés espíritu fuerte no te va a calar ese susto y si no te vas a enfermar y aquel día este sábado él pasó esta semana este sábado fue que el niño lo llevó a mi hija a arrancar frijoles y fui yo y fue mi nuera y fuimos todos ahí contentos en desayuno y almuerzo a comer al campo arrancar frijoles y le mata cuando miro que el niño se cansó de andar ahí trabajando después de la muerte se acostó se relajó se dormió debajo del árbol cuando miro que el niño pega el brinco ah no le digo a este niño ya se asustó le asustó ese ruido en la noche es el que yo le digo yo de aquí para allá así como le digo yo que vamos a ir viendo si el niño no se nos enferma y así lo que quiero hablar de la comparando la pregunta a la persona él tiene que ir razonando y viendo si algo de eso se asustó y eso lo está deprimiendo y si no no ha pasado eso no que es como un cansancio como que fuera un relato que uno mantiene después ya como en una viejez ¿cuántos años? también miremos los años ya tenemos años ya nosotros ya no podemos vivir la misma etapa cuando estamos jóvenes porque a mí dormimos a gusto depresos por moverme de la cama me desperté no puedo dormir así ah pues la viejez Nancy Núrsula porque ya estoy viejito ah ¿cuántos años tienes? unos 50 por ahí así ah pues ya está de la época de que ya no tenés bien ya tenés bien frágil ya se te van bajando las defensas del cuerpo ahí sabes qué puedes hacer puedes para no deprimirte primeramente tenés que alimentarte ponerte indicaciones de vitaminas porque es lo que más va para la sangre y si usted ve que con eso no te puedes ayudar a defender tu cuerpecito que tengas energía fuerza ánimo entonces te estás deprimiendo entonces ya tenemos que ver de qué manera pensar en otra manera pero tenés que primero vitaminarte porque tú podías estar un poco como quien dice demacrado de la debilidad de las fuerzas uno se va desinuyendo las fuerzas de nosotros eso también te puedo decir que te puedo olvidar en esa forma para que puedas tener 50 años que sabemos pues como a veces hay mucho trabajo fatal en el cuerpo se deprime el cuerpo que no estaría mal que también se llame el funeral porque puede ser que no se acuerde que hace años se haya asustado y que por eso también esté así verdad pues sí también después de nunca estar de que se haga las medicinas porque tal vez si eso ha sido también se va a controlar va a ver que de ahí llega la fuerza nunca es tarde y nunca es malo no son casas malas son cosas buenas tendrá ya las cosas listas para que nos enseñe ahorita yo voy a presentar las cosas que yo utilizo yo no decía cocidos pero como quieren que los haga así como decir sanumereado así entonces los voy a presentar ahorita los presento aquí ya los voy a traer las cosas para que los vean trae traeme mira niños si no están muy calientes la cachorra ponemelo aquí traeme si no están en el palito que es de barro y si se está se está terminando traerlo te quemas o si puedes no lo voy a traer yo traeme la palita no está muy caliente de barro no que usted hace llamados del funeral por si alguien por ejemplo en diciembre que vamos a llegar quiere hacerse uno que la busquen por allá de esos días si se puede pero se lo haría como en baño si 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 en baño para que se va a estar más con fresquito y va a sentir la felicidad del cuerpo si ponelo aquí encima encima ponelo aquí está este está este sí ponelo aquí no creo que te haya quemado la mesa voy a poner aquí no no solo así con toda la bolada en tal eso vaya voy a dejar el celular para que me entre la cámara vaya le voy a decir en castellano para que entiendan los alumnos no lo vamos a decir en agua mire aquí esto esto yo como anteriormente yo estaba buena de mi cuerpecito y hoy iba esto es ahorita me vendieron a mí esto valió un oro me vendieron a mí este la hierba la hierba el susto la chupamiel pedazadito seco para que así como que se queme de esa Nancy no lo puede sacar de la bolsa para que lo miren esa se llama chupamiel chupamiel para que lo miren compañeros esa es una de las cosas que necesitamos con tres vayan anotando no otro entonces cantamos como de hondos o pachitos paniel es lo que me es si si también se pone vaya bueno como lo pongo en la mesa o lo pongo en el traste para que lo miren ahí como alcanzarían a ver ustedes solo para ver que vean como más o menos es para que por si lo quieren ir a comprar chupamiel se llame chupamiel ustedes no lo van a alcanzar a ver estos hombres son pedazos de palos ve ahí está sí son chupamiel aquí esta parte que lo voy a poner ahí este es otro porque son de los mismos ahorita voy a poner lo incrementado son palos entonces ya tiene que ser la raíz cuando yo estaba chiquita la raíz poníamos pero como ya no puedo buscar no puedo a conseguirlo me dieron así cuando no había raíz la chupamiel entonces vaya esa es la chupamiel este ayer me voy a buscar esto esta era la flor de barbón ve ya aquí como ayer me lo dieron bien fresquito porque como yo lo cuento fresquito me lo dan pero como yo quería hacer así lo puse a solear aquí eso están las flores aquí está todo lo que es el palito ya que ya usted lo puse aquí están las hojas que voy a quemar ahí quiero sacudir aquí están las hojas ve yo les voy a enseñar vaya estos son las hojas ve tienen un gran puño sí 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 esa es flor de barbón este es flor de barbón vaya este es flor de barbón ve sí vale y este es hierba es justo seco pero para yo hiciera los trabajos yo lo hacía cocido ¿sí? sí este es otro que yo compré también ¿no? porque como aquí no lo tengo no lo voy a no lo puedo ir a buscar ¿ves? esa es la hierba del susto aunque era hierba del susto pero seco no está verde se verrió pero lo secan para que no se seque para que no se no lo vendan así este porque hay gente que lo llevan lejos hasta los estados para sustos allá si la flor de barbón es un palo o es una planta es un árbol o es una planta ese es un árbol es un árbol que echa espinitas y echa cuchillos para comer la cosecha las semillitas se comen este es un árbol esto que le digo y ahí resulto seco no creo que siempre utilizo seco este es esto ¿ves? ¿ves? esto es así ¿ves? este es para hacer sacumerio aparte cuando uno lo hace este como alguien cocido cuando alguien quiera que se lo haga cuando me dice que van a venir que me avisen al tiempo para tenerlo preparado cocido y ya cocidito que esté después del grupo y todos que estén allí digan vamos a hacernos el trabajo me vengo con ellos y los se bañan ellos en mi baño ya tengo la guacalada allí abajo en las pires donde está privado ya se van bien bañaditos sí es mejor entre el baño me gusta mucho entre los baños eso no está en otro mundo se puede pero permítame voy a avivarlo porque ahorita lo está echando en un como en un incensario para que eche humo sí porque como el incensario es muy hondo está muy oprimido no cansa mucho mucho se extienda para que encienda la brasa sí entonces es mejor así como aquí se agarra para hacerlo así no porque están sin ensayo yo lo tengo para hacerlo aquí ¿ve? sí 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 pero voy a tener que hacer que haga más humo como así que se está apagando después bueno está bien sí hay varias formas de hacerlo vamos a enseñar vamos a enseñar como les decía hay por saumerio hay por baños y hoy nos va a enseñar de damas y hay una medida cada de cada hierba hay una medida exacta o o son digamos son así en los poquitos sí sí es así por por lo que pueda necesitar la persona o sea no 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 es mucho solo va en los poquitos fíjese que esta forma que está haciendo yo la verdad no la conozco yo yo generalmente lo que se hace es el 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 cocer las las hierbas pero igual es por poquitos no no es necesario que usted haga un montón hace una olla grande y y ahí echa todos los las las hojas o los materiales y deja que se coza y ahí en el los materiales están que dicen un eduero los materiales están muchos sean bien bien o lo que está bien por la ¿qué se 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 sin Úrsula sabe bastante la otra semana si quieren aprender con ella misma el martes vamos a estar con lo de como quitarle el mal de ojo a los niños y a los adultos porque uno mismo también se lo puede hacer a veces las otras palabras que es eso a veces la gente puede tener envidia puede desearles mal puede hacerles incluso algún trabajo pequeño y con estas limpias que Nancy y Úrsula nos va a enseñar rapidito usted se va a sentir mejor y pues es una son creencias de antes no 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 hay nada malo ustedes van a ver que ahorita cuando haga el llamado del túnel está muy muy relacionado todavía con lo cristiano siempre se ora se le pide a Dios entonces es es algo ahora mezclado sincrético como decíamos la semana pasada ya no es cien por ciento una como práctica indígena sino que ya es algo sincrético mezcla lo cristiano con 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 lo antiguo saludo ya no es tanto gracias Gracias. 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 Ah. Que viene también. Podemos repasar. Sí ya. Que llegó. Era la energía. Vaya pues. Empezamos ya. entonces lo voy a hacer vamos a hacer el ok donde se cayó la persona que digamos que se ha traído aquí en la salida y de ahí vamos a llamarlo tu nombre, que venga voy a poner mi nombre, digamos que yo me he caído como yo te voy a sacumeriar, también sabe mi nombre mi nombre el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Señor Jesús y Dios Padre haz tu voluntad Señor que tú me tures con esta medicina en mi cuerpo, yo necesito que usted sana también y si pues también esta medicina Señor con este sanomé, yo me sirva para bien de todos mis males como estoy Señor sáname también Señor, que sé yo como me encuentro más de la cuenta Padre solo tú lo sabes Dios mío Dios Padre, Dios Fijo, Dios Espíritu Santo en tus manos, me recomiendo que seas tú la que pongas, digamos mi cuerpo, con más fuerza con más energía, con más sabiduría para poder también en la sabiduría creer en tu santo nombre que está un Dios vivo que murió, Jesús y a él que amamos gloria a Dios lo digo en el náhuatl o así en en castellano si puede por favor en el náhuatl para que lo escuchen por favor y en el náhuatl para que lo escuchen en el náhuatl y en el náhuatl no No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.